Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos al Coro 11 de Televisa San Ángel, desde México transmitiendo para todo el mundo. Miren nada más, qué bonita escenografía. Lograron hacer nuestras gentes, nuestros técnicos adorables, las gentes de ambientación. Felicidades de ver, miren nada más. Lleno de peces, es una pecera esto. Muy bonita de verdad. Es un programa, es un día muy especial para nosotros, porque lógicamente, pues viene una de las figuras más importantes de este momento. Una estrellotototota, que la verdad pues se puede decir que es el fenómeno musical de la década. Y sinceramente estamos muy agradecidos que nos acompañen en este programa, aparte de ser un fenómeno musical tremendo, porque han de saber, ya saben, ¿no? Juan Luis Guerre, sus 440, no tiene fronteras. Han logrado desaparecer, no solo en las fronteras normales que todos conocemos, sino en las fronteras del lenguaje, que son a veces tan difíciles, triunfador en todas partes del mundo. Realmente estamos muy emocionados. Y una de las cosas en donde se nota el triunfo inmediatamente es cuando, por ejemplo, todas las grandes estrellas de todos los países, de todas las naciones, en todos los idiomas, grandes estrellas empiezan a cantar y tienen todos incluidos por lo menos una canción de él en su repertorio. De verdad, estamos muy agradecidos que esté con nosotros el día de hoy Juan Luis Guerra y sus 440 después de estos mensajes comerciales para hacerla todavía más cachetona. ¡No nos tardamos! ¡Está aquí! ¡No se va a ir! ¡Va a cantar la noche! ¡Acá está todo ya preparado! Y de al entrar por la salida, es otra movida, no respetar el tiga, ¿qué es esa movida? Pero una noche divertida, nene, esa es la movida, esa es la movida. Eran las cinco en la mañana, un seminarista, un hombrero, con mil papeles de sorbencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las siete en la mañana, y uno por uno al mandalero, cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve de la mañana Santo Domingo 8 de enero Con la paciencia que se acaban su vez Hoy ya no hay vista para un sueño No Dando vista para un sueño Buscando vista para un sueño Buscando vista de cemento y cal Y en el asfalto quién me va a encontrar Buscando vista para un sueño Buscando vista para un sueño Buscando vista la razón de ser Buscando vista para no volver Buscando vista para un sueño 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 Buscando visa, guerra mía me da Buscando visa, golpe de poder Buscando visa, que más puedo hacer Buscando visa, para no fragar Buscando visa, carne de la mar Buscando visa, la razón de ser Buscando visa para no morir Buscando visa Buscando visa, la razón de ser Buscando visa, la razón de ser Buscando visa, la fuerza en mi club Tiene mucho hon, tiene mucho tiempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho hon, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho hon, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho hon, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao 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 Every time, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. 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 A la que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mafue. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. ¡Oh, oh, oh! Ojalá el otoño en bestia o las tejas, vista mi cosecha en mi pisa. Siempre a una llanura de bandata y fresa, ojalá que llueva café. Baja en el conoco, no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Baja en Villa Vázquez, oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo y mafue. Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. ¡Oh, oh, oh! Ojalá el otoño en bestia o las tejas, vista mi cosecha en mi pisa. Baja en el conoco, no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo. Baja en Villa Vázquez, oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. ¡Qué bonito público el del Foro 11! ¡Uy, qué bárbaro! ¡Bárbaro! Les digo que son los suertudos, porque han de saber que nosotros pues hacemos lo imposible para que entre la mayor parte del público a este foro, pero muchas veces pues no logra entrar toda la gente que quisiera, ¿verdad? Y muchas de las personas pues se habían apartado esta fecha y decían, bueno, pues el lunes, el lunes podemos. Y muchas personas que nos llamaron por teléfono cuando les dijimos, viene Juan Luis Guerra, dijeron, ¡ay! ¡Son suertudos, suertudos! Pásale, Juan Luis, por favor. Bienvenido a tu casa, a Televisa, muchas gracias. Un placer. A la movida. ¿Cómo estás? ¿Ya vieron qué grandote es? ¿Entrada? ¿Ya vieron? ¡Qué buena estatura! ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Bien, bien? Todo muy bien, encantado de estar aquí. Bendito, o sea, Dios, muy cansado, es con mucho trabajo. Sí. Pero muy bonito. Bueno, hemos trabajado mucho, pero estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Nosotros también, de que estés con nosotros y de que ya has hecho ese pequeño huequito en tus actividades tan fuertes que tienes ahorita para poder venir a hacer el programa. Están bloqueados los teléfonos. ¡Oh, oh! 6, 83, 59, 24 y 6, 83, 42, 15. A ver si nos ayudan nuestras amigas, las operadoras. Dicen que todo es por culpa tuya. ¡Ah! Fíjate que yo quisiera comentar algo con Juan Luis porque realmente, pues, muy poca gente yo creo que sabe de la preparación académica que tienes. Y sinceramente, pues, es muy importante porque aparte de tener estudios musicales, aparte de estar preparado realmente como un músico en forma, haber estudiado en varias universidades, en conservatorios, pues, tienes la carrera de filosofía y letras y me llamó de verdad mucho la atención. ¿Quisiste compaginarla en un momento dado tu carrera o...? Bueno, sí, estudié parte, ¿no? Estudié año y medio de filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero se me hacía muy difícil compaginar esto con mi estudio de música, ¿no? Entonces, hice año y medio y decidí... Y decidiste regresar a la música. Sí, regresar a la música y estudiar ya formalmente. Sí, era difícil compaginarlo, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. Sobre todo que nosotros, bueno, lo que llamamos picotear en República Dominicana es que tenemos que trabajar de noche. Ah, ya, ya, ya. Nosotros teníamos que trabajar y estudiar por la mañana. ¿Puede ser nosotros decimos? Ah, pues, eso mismo. Puede ser trabajar para poder mantener los estudios también de alguna manera. Entonces, nada, se me hizo muy difícil y tuve que decidirme por la música. Ajá. Pues bien decidido. Pero estudiaste música en el Conservatorio de... Estudié en el Conservatorio Nacional Dominicano y estudié en Berti. En Berti. En ambos. O sea, que eres músico. ¿De cuántos años de estudio? Bueno, más o menos unos siete años. Unos siete años como carrera profesional. Y... bueno, pero qué... es que tú estás dedicado también a la literatura. Sé que eres una persona que le gusta leer realmente. Sacas provecho de los libros que lees. ¿Qué literatura es la que más te gusta? ¿En qué te basas para hacer tus canciones que son tan especiales? Bueno, el genero que me gusta es la poesía, ¿no? La poesía. Es la que más me llama la atención, aunque puedo leer cualquier otra cosa. Pero sobre todo Neruda. Creo que es mi máxima inspiración. Pablo Neruda. Inclusive Bachata Rosa está... Sí, Bachata Rosa tiene mucho, ¿verdad? Está dedicada en unos versos a él. Ajá. Creo que me inspira mucho la lectura, pero principalmente eso, poesía. La poesía. La poesía. La Vallejo. Y tus canciones casi todas dedicadas al amor. ¿En su mayoría? ¿En su gran mayoría? En el más reciente trabajo sí hemos hecho eso, porque incluimos un género que se llama Bachata, ¿no? La Bachata es un bolero antillano que nace en Santiago de los Caballeros, pero tiene muchas influencias. Tiene influencias de las Antillas, ¿no? Sí. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Entonces hacemos una mezcla. Yo siempre he dicho que el trabajo de 440 y el trabajo mío es una compilación de lo que han hecho todos los grandes compositores antillanos. Y todo ese movimiento, tanto de Puerto Rico, de Salsa, de la nueva trova cubana, de Silvio Pablo, de todos esos grandes maestros que nos han ayudado. Pero, pues, esto ahora nosotros hacemos un resumen y damos una muestra de lo que es la música latinoamericana, lo que es la música antillana. O sea, esto no es de buenas a primeras, sino es el trabajo de ellos primero y después el nuestro. Esto. Y además decías, algunas de las pláticas que has tenido con algunos periodistas, que decías que el merengue se da en los pies y en la cabeza, o cómo era la cosa del merengue también. Bueno, originalmente el merengue era una música bailable, ¿no? Ajá. Entonces, pensaba yo que se podía hacer algo a través del merengue, transmitir una realidad social, nuestra realidad, la de la República Dominicana, ¿no? Principalmente. Y eso fue lo que hicimos, por ejemplo, en Visa para un sueño, ojalá que yo haga café, son cantos de denuncias, pero con cierta ternura, ¿no? Y es lo que hemos hecho, utilizar el merengue como vía de expresión, como penal de expresión. ¿Has tenido problemas? ¿Has hecho alguna canción de denuncia tú? Bueno, son un poco más tiernas, ¿no? Ajá, sí. No llegan a esa verdad cruda, tratan de decirlo. Si he tenido problemas, sería con una, la última, que se llama Acompáñeme Civil, que es que relata los problemas de los tráficos en República Dominicana. Ajá. Pero hasta ahora no me han llamado la atención. Y si lo hacen, bueno, es cierto, no podemos hacer más nada. Ajá, ajá, ajá. Estábamos viendo que también otra de tus canciones, ¿es verdad que Burbujas de Amor estaba prohibida en República Dominicana? No, no. Trataron de hacer algo. Una de las notas que leímos en la revista. Trataron de hacer algo en Santiago, por cierto, prohibirla en Santiago, pero no, no se dio. No, no se dio para nada. No, hubo un periodista que me ayudó y me dijo que si iban a prohibir la canción, tenían que prohibir el acto. Bueno, no sé, como no se puede prohibir. ¿Y cómo se va a prohibir? Imagínate tú. Para nada. Allá ellos, ellos se la pierden. No, 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 nos morimos todos, no hay forma. Morimos todos. ¿Qué es lo que realmente tratas tú de decir en tu música cuando te sientas a escribir una canción? ¿Tienes ya el tema en la cabeza? ¿Cuánto tiempo te tardas para pensar en cómo realizar una canción? Bueno, eso depende, ¿no? Y varía de compositores, ¿no? Hay muchos compositores que piensan que es más el trabajo. Hay otros que opinan que la inspiración, yo creo mucho en la inspiración. Yo tengo mis días en que me siento, en que puedo, tengo que parir, tengo que dar algo de mí. Hay otros días que es más difícil, entonces uno trabaja más fuerte, pero si no sale, pues no sale. Las mañanas son especiales para mí. Las mañanas son especiales. Las mañanas por las mañanas. ¿Es donde mejor compones, donde te sale más fácil? Y en el baño. ¿Y en el baño? Sí. ¿Bañándote? No, en el espejo del baño. Ah, ya, ah, bueno. Ok. ¿Y por qué? No sé. ¿Lo tienes que estar viendo? Son cosas... Mira, el baño tiene mucha acústica. Sí. Entonces te ayuda, te ayuda a tocar, ¿no? Te ayuda a ir... Se le dice que todo el mundo canta bonito en el baño, pero también canta bonito en el micrófono. No es por eso que todo el mundo canta en el baño, por la acústica. Es cierto, es verdad. ¿Qué nos puedes decir tú del amor y la sensualidad? ¿Qué es lo que más sentimos dentro de tus canciones? Bueno, es un reflejo, ¿no? Las canciones a veces son reflejos de lo que uno quisiera, quisiera que le pasara o de lo que está sintiendo en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, Las Estrellitas y Duendes y Bachata Rosa lo hice en un momento en que tenía mucha ansiedad y necesitaba reflejarme de alguna forma. Y Burbujas de Amor, que es la excelencia, ¿no? Y Burbujas de Amor fue inspirada en un libro de Julio Cortázar. Estaba leyendo una novela de Cortázar. Exactamente, sí. Y ahí él comenzó a hablar de una pecera y un pez. Nada, me inspiró y de repente comencé a escribir la canción y salió. Pero fíjate que la facilidad tuya, por ejemplo, para escribir, porque tus canciones son muy fuertes. Hay canciones muy fuertes que dicen cosas fuertes, pero la dices de tal manera y con tal poesía que no se logran sentir de esta manera. ¿Cómo lo logras tú? Bueno, esas son metáforas, esas son las formas de... ¿Y todas tus canciones están llenas de metáforas? Sí, es la forma en que me expreso, ¿no? Y es el vestigio que me quedó de aquellos años, de lo que mal pasé en literatura, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Ahí se puede decir que mezclaste ya tu carrera. Bueno, leyendo todo lo que tenía que leer y escuchando la buena música que sí trato de escuchar siempre. ¿Cómo qué música escuchaste? ¿Qué te gusta? Yo escucho todo, todo, todo. Escucho mucha, mucha canción latina, ¿no? Escucho también anglosajones, Peter Gabriel, Sting, ¿quién más? Los Beatles fueron de gran influencia para mí en mi adolescencia. Eso también lo leímos. ¿Y tú alguna vez tocaste rock and roll? Sí, claro, claro que sí. Oigan, se ve muy joven, yo también me enteré de eso. ¿Es un niño? No, no. ¿Es una criatura? Tenemos mucha influencia. Por cierto, ahora que está aquí creo que va a estar en el programa del señor Silvio Rodríguez. Ajá, sí va a estar Silvio. Es para mí un gran honor haber hablado con él hoy. Creo que es el mejor compositor para mí de toda Latinoamérica y es un gran honor y un gran placer haber hablado con él. No se imagina cuánto me ha motivado, así que todo lo que pueda dar para él. Ay, qué lindo. Qué bueno que lo reconozcas de esa manera porque luego reconocer a los maestros es difícil cuando está uno en la cumbre, ¿no es cierto, Juan Luis? No, si esto se lo debo yo a ellos. Fíjate nada más. ¿Hay alguna canción tuya que tenga vivencia, que sea una canción personal, que la hayas hecho para ti? Bueno, sí, algunas. ¿Algunas, sí? Algunas, sí. ¿Como cuál? Hay mujer. ¿Mujer? Hay mujer, hay un menudo que se llama Hay Mujer que lo hice pensando en lo que me había pasado, un problema que tuve una vez y dije, bueno, déjame hacer esto a ver si me curo. A veces uno se cura diciendo las cosas. ¿Sí te curas haciendo canciones? Sí, 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 se siente mejor. Bueno, pues usted tiene la facilidad de hacer canciones, pero imagínate, uno que no tiene facilidad, ¿cómo se puede curar? Ah, bueno, pues la oye. ¿Da la receta? Juan Luis Guerra está con nosotros en La Movida, y la verdad es una movida muy especial, muy sabrosa, no se la pierdan. Vamos, unos pequeñitos mensajes comerciales, les prometo, y nos retachamos de volada, por favor, ¿sí? Si son tan amables, no se va, aquí está todavía. Viviré en tu recuerdo, con un simple aguacero, de estrellitas y duendes, vagaré por tu viento, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueño, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olviden, no se olviden, cuando dos amas en amor, me tosté, me millan, como el sol en la tarde. Se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, mujer, y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida. Andaré sin saberlo, cansaré de tu cuerpo, como huellas en hielo. No comeré lo que soy, dentro de tu corazón, y seré un mar desierto, una frase silente, la energía de un beso. Como un planeta de acero, esculpiendo una canción, me tosten tus mejillas, como el sol en la tarde. No se descarga mi cuerpo, y no vivo un segundo, para decirte que me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, mujer, y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida. Y no vivo un segundo, para decirte que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo, mujer, y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida. ¡Gracias! Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el cine, que yo te he ofrecido a ti. Un matrimonio sagrado Dicen, baby, no más porque me enamoro Se ponen a dar querellas Total, las palmas más altas tuve Y los cuerpos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta a la cruce Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón, chichi mamá, tú ves Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Oh, oh, yeah Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin querida Dame como abeja al panal Viva la abeja al panal Viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón, chichi mamá, tú ves Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Mier de mi vida Quiereme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin querida Búscame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Y me voy a dar el sí Quiereme como te quiero a ti Me grito lindo Dame tu amor sin querida Dame como abeja al panal Viva la miel de mi vida Quiereme como te quiero a ti 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 Solamente una vez Para que sobe mi herida Y una mañana al despertar Quiero ver que solo en ti me hundo de amor Quiero ver que estoy viviendo en tu corazón Lame a labio bajo el cielo Amarnos toda la vida Y no encuentro un corazón Que me sepa acordejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja del pañal Llega la abeja del pañal La abeja del pañal ¡Llega la abeja del pañal! ¡Llega la abeja del pañal! ¡Que sepa acorde! Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si esta vez duda o tiene un solo vestido, no, no lo sé. Si la riega en el verano, o se embriaga mi olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da, eres el sueño de mi sol, un letargo de azul, un eclipse de mar, mi vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua a mí, un espacio de luz que solo llenas tu, ay, amor. Ay, 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 te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Ay, 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 amor, te regalo un otoño, un día entre abril y julio, un rayo de ilusiones y un corazón al desnudar. Ay, 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 eres la rosa que me da, eres el sueño de mi sol, un letargo de azul, Yo soy un eclipse de mar, mi vida, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tu, ay, amor. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da, eres el sueño de mi sol, un letargo de azul, Un eclipse de mar, un eclipse de mar, pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tu, ay, amor. Ay, 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 ay ¡Bien! Lógicamente los conocen Pero a lo mejor no los conocen a través de sus nombres Roger ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido Adalgisa ¡Qué nombre más extraño, pero qué guapa! Adalgisa, ¿de dónde es tu nombre? Es italiano ¿Es italiano? Sí Es un nombre extraño, venga Adalgisa ¿Adalgisa? Adalgisa Sí ¿Y Marco? Marco Marco Y Juan Luis Estaba yo leyendo algunas de las preguntas que mandaban Y la que más hacen es que ¿Por qué lo de 440? Y bueno, si quieren comenzar por allí ¿Por qué 440? Vamos a dejárselo a Roger Vamos a dejárselo a Roger A ver, Roger, cuéntanos 440 en música Bueno, la cuestión es inicial Comenzamos siendo un grupo vocal Hacíamos intentos de hacer un cuarteto de jazz Y sobre esa base comenzamos Entonces 440 es en música El patrón de afinación Por la que se rigen los instrumentos para afinar Se supone que una nota está afinada cuando está en 440 Entonces como era más o menos una meta que nos habíamos trazado No es que seamos afinados Pero tratamos Hoy estamos en 438 Muy bien Hoy estamos en 438 Hoy estamos muy cansados 438 están, dice hoy Estamos muy cansados Vienen de muchos viajes De mucho trabajo Me estaban comentando Tienen casi 3 días ya sin dormir Pero qué bonito se ven Pero qué bonito cantan Las ojeras son muy importantes ¿Verdad, Roger? Sí Además decimos que cuando vemos una cama Ay, como que es de mentiras Como que ya ni la vemos Bueno, perdón Ya nos salimos del tema Pues no, básicamente Estaban en 438 Estamos en 438 Pero haciendo lo posible Ajá Es una meta que nos hemos trazado realmente O sea que si está en 440 La afinación es perfecta Es perfecta afinación Solamente por eso pusieron el Sí Ya está contestada la pregunta Para Miguel López Gordillo De México DF Y para mucha gente más Que lo preguntaba Yo quiero hacerles una pregunta Que se me antoja de verdad ¿Cuántos años tiene ya Juan Luis Guerra Y los 440? Bueno, de formado Ya tenemos 6, 7 7 años Ustedes como grupo Pensaban que alguna vez Iban a ser tan importantes Y que iban a tener tanto éxito Y que iban a llenar lugares Tan importantes Como los que han llenado En tantas partes del mundo Lo pensaron A ver, cuéntanos De veras no De veras no El grupo Surgió siendo más bien Un grupo local Ajá Y las aspiraciones A internacionalizarnos Fueron Muy lejanas Ni siquiera La teníamos La teníamos establecida Así es Luego empezamos a hacer Viajes internacionales Empezamos en Puerto Rico En realidad Donde explotó todo El fenómeno 440 Luego de ahí seguimos Y hasta ahora Imparable ¿Y a dónde se conocieron ustedes? ¿O cómo fue Que se hizo esta reunión De este grupo Tan importante? Bueno, el grupo El grupo 440 existía ya Desde hace años O sea, todos trabajábamos En estudios Haciendo comerciales De televisión Los jingles Todos éramos cantantes De estudio Y músicos de estudio Y tenemos Desde infancia Marco y yo comenzamos A los 14, 15 años A grabar comerciales De televisión Se conocían Y nos conocemos A esa época Porque a Juan Luis Y yo nos conocemos Hace ya más de 10 años Igual que a Dalgisa O sea, que ya el trabajo Existía en el estudio Pero no habíamos salido De la luz pública Como un grupo profesional Esto es O sea, que ya vocalmente Sí existía ¿Trabajaban entonces Hace mucho tiempo? Sí, claro Todos juntos Bueno, antes de que el grupo Internacionalizarse Nosotros éramos Los cantantes De los comerciales De República Dominicana La mayoría de los comerciales Pues lo hacíamos nosotros Ah, Mar Qué interesante Sí, después Bueno, pues Pero escribías tú Los jingles De los comerciales Sí, exacto Joder, digas O sea, si la movía Hubiera sido allá Yo Uy, qué suave Sí, de veras Exacto ¿Qué tipo de jingles? A ver, ¿a quién les hacían más? Todos, todos Toda la campaña de Barceló Que fue una campaña Folclórica Ajá Todo Casi el 90% De los comerciales Lo hacíamos nosotros Bueno, hay un dato Rarísimo Que nosotros Muy rara vez Lo hemos comentado Y es que Adalgisa Que es una solista De hace mucho tiempo Ella Antes de pertenecer al grupo Cuando grabó Su primer sencillo Uno de los temas Era una poesía Musicalizada por Juan Luis Sí, un poema De Antonio Machado Sí Y coincidencialmente Juan Luis Hizo el arreglo de la canción Y Marco y yo Estábamos en los coros Sí O sea que de cualquier manera Se venían uniendo En la carrera Y eso hace 15 años Mínimo Hace mucho tiempo En el 80 Mar Rodríguez En el 80 No se haga esta pie Por favor Todos jóvenes No, sí Todos son muy, muy jóvenes ¿Y se puede decir entonces El trancazo fuerte ¿Cuándo fue? Bueno ¿En Puerto Rico, decía? Sí, sí Bueno Claro Nosotros iniciamos En Santo Domingo Ajá Y comenzamos a trabajar ahí Pero entonces El primer país Que fuimos extranjero Fue Venezuela Luego de Venezuela Fuimos a Panamá Aruba y Curacao Y después del empleo Ojalá que yo haga café Entonces vamos a Puerto Rico Que es donde se afianza En realidad Y de ahí comienza Bueno A internacionalizarse Miami principalmente Que es un mercado fuerte Colombia Que fue la primera vez Que tuvimos un público De 30 mil personas Sí España Que fue increíble Acaban de estar en España Acaban de estar en España ¿Cómo lo recibió El pueblo de España? Increíble Increíble Es que la música De Juan Luis Guerra Ha dado vueltas Ya a todas partes En Italia Un exitazo En Japón Otro exitazo Sí, bueno Ahora vamos para allá Vamos a ver Holanda En Holanda En Holanda En Holanda En Bélgica Y ahorita Y ahorita también Y llegamos a Pachuca Pueblo Y el Pachuca ¿Y cuándo nos va a tocar a nosotros? Porque también hay muchas preguntas De que cuándo se presentan Que cuándo hacen gira Por la República Mexicana Bueno, acabamos de hacer nuestra gira Sí, aparte de esa gira tremenda Me imagino que El año que viene Si Dios quiere El año que viene Estaremos aquí ¿A qué se debe el éxito De Juan Luis Guerra Y los Cuatro Cuadres? Ustedes me lo tienen que contestar Somos linchosos A ver, a ver A ver Yo creo que le caemos bien a la gente A la Alchiza Le caemos bien No, una música sensacional De verdad Cosas muy lindas Que dicen Son poemas Cada una de sus canciones Pero tú dinos A ver a la Alchiza Bueno Yo creo que Hemos trabajado Realmente Para alcanzar Todo esto Nos hemos sacrificado Bastante Y Yo creo que Todo el trabajo Que hemos estado haciendo Bueno Pues los frutos Los estamos Comenzando A recibir ahora Y todavía Nos queda mucho Por trabajar La verdad Que si les queda muchísimo Van comenzando una carrera Yo creo que muy Muy en plan Serio Muy en firme Y muy bella Ellos son Juan Luis Guerra Y los 440 Están aquí Pero me llaman ¿Por qué tantos comerciales El día de hoy? ¿Por qué? Ay, será porque está Juan Luis Guerra Y los 440 En la movida No nos vamos a No le vayan a cambiar Porque no saben Lo que les vamos a decir Y lo que les vamos a enseñar En unos momentitos No nos tardamos nada Aquí están ellos ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Me sobran mi razones en la tele, pero mira, noche ni así Me sobran mi razones para amarte ni abajo de ti Y llenarlo con tu espacio Me sobran mis razones cuando me das de cara a cara sobra cariño Me sobran mi razones y un beso me encierra la vez Me sobran mi razones nos encontramos una tarde, noche y canción Me sobran mi razones sin colores para estar contigo Así tu amor me fue naciendo como un río de agüerrer Tu voz ataca un viejo puerto, siembro a clase en tu calle Ya nos amamos cara a cara, ya nos besamos en la calle Ahora pregunto si esta en tu vida puedes olvidar Mil razones para amarte Tú eres mi razón primero Mil poemas en la calle yo Yo rodando donde quiera Primera, oye mamita Sabanaban, sabanaban, sabanaban para todos ustedes. Pobre corazón, aunque no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna, saciar esta locura mojado en ti. Pobre corazón, que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Como saciaré esta locura mojado en ti, una noche para hundirnos hasta el fin. Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quieras, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Gracias. ¡Gracias! Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Un pez para bordar, decorarles tu cintura y hacer sinuetas de amor bajo la luna. Y a calciete la mañana y a romperte con el sol y de vestir a los guándules para alimentar el amor. ¡Gracias! 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 ¡ enivia! Yo la verdad sí, quiero agradecerles muy en especial a Dalgiza, Roger, Marco, a todos estos músicos preciosísimos, geniales, de verdad. Un aplauso muy fuerte para todos ustedes. Agradecerles, Juan Luis Guerra, por supuesto, esta noche tan bonita, tan especial. Este es un trofeo que damos en el programa porque realmente se lo vienen a ganar ustedes aquí y esta noche de verdad ganado, pero en serio. Te agradecemos mucho, mucho la presencia de ustedes en este programa porque sabemos que de verdad andan trabajando muchísimo. No queremos abusar de ellos, sinceramente, porque en unas dos horas más tienen que estar en el aeropuerto. Andan trabajando muchísimo. Este es el trofeo de la movida con todo nuestro cariño. Muchas gracias. De parte de tu casa, Televisa, del Foro 11, de la movida, de todo tu público, de todo el equipo de producción. Y dicen que, eso sí, no te vas a poder ir si no está la bilirubina. Eso sí, sin bilirubina no nos vamos, ¿verdad? Ni lo dejamos salir tampoco. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Ahí va, ahí va. ¿Cómo va? Muchas gracias. Gracias, bienvenidos. 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 Gracias, bienvenidos.